¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar en otro de nuestros videos acá en Fútbol con Cerebro. Ya hablábamos en otro video, ya les presentábamos lo que el técnico Belko Paunovic piensa sobre Víctor El Pocho Guzmán en la alineación titular de cara al arranque del campeonato. Guadalajara va a visitar el fin de semana, nada menos que Arrayados de Monterrey, una de las sedes más complicadas que hoy por hoy se pudiera encontrar, el cuadro rojo blanco en el fútbol mexicano. Además jugando en patio ajeno, que es lo que lo vuelve todavía más complejo este inicio de torneo. Chivas se ha renovado de forma importante y bueno pues el técnico tiene una expectativa alta de sus delanteros. De eso vamos a hablar en este video, los invitamos a que se queden con nosotros hasta el final. Gracias como siempre por suscribirse a este canal, muchísimas gracias a todos, ya hemos, les hemos contado, hemos rebasado en este inicio de 2023, los 23 mil, miren lo que son las cosas, 23 mil suscriptores para el inicio del 2023. Ojalá que para cuando termine este año ya estemos un poquito más allá de los 24 mil, ¿verdad? Este, pero está, está chistoso y está curioso, apenas ahorita me cayó el 20 de ese, de ese asunto. Bueno, gracias a todos, los invitamos a quedarse hasta el final en este video, donde hablaremos de la delantera de Chivas, ¿para qué están estos delanteros? ¿Para qué los ve el técnico Belko Paunovic? De eso vamos a hablar en este video, quédense hasta el final, bienvenidos. A ver, esta plantilla de Chivas se renovó, sufrió una buena sacudida. A ver, se fue el Chelo Saldívar, se fue el Chevy, Sebastián, el Chevy Martínez, se fue al Tepa, a la Liga de Expansión, y salieron varios otros elementos que estaban ahí en la cantera, esperando su lugar. Llegó Daniel Ríos, que por cierto no, no se ve que pueda estar como para debutar, porque no ha llegado el transfer, del MLS. Pero, tienes a Santiago Ormeño, tienes a Macías esperando, tienes a Puente, y tienes a una camada de jugadores, que pueden resultar interesantes, ¿no? En el ataque del equipo rojiblanco. ¿Para qué está el ataque de Chivas en este torneo? ¿Cómo los ve Belko Paunovic? Si tomamos en cuenta que uno de los puntos más débiles, y más flacos de Guadalajara, en los últimos años, no de ahora, es el tema del ataque. ¿Para qué están los delanteros del Guadalajara? De eso habló el día de hoy el estratega rojiblanco, Belko Paunovic. Si no tiene inconveniente, escuchamos lo que dijo el estratega sobre estos, estas opciones que tiene el ataque Chivas. Escuchemos. Desde luego que confío en eso, porque creo que los que acabas de mencionar han estado bastante acertados en la pretemporada. Creo que solamente en un partido, en el último, en la final, contra Cruz Azul no marcamos el gol deseado que buscamos, pero, más que nada, el equipo está creando mucho peligro, está trayendo el balón a la área contraria, y creando muchas oportunidades. Siguiendo haciendo el mismo trabajo, estoy segurísimo de que no solamente los delanteros van a hincharse a marcar goles, sino que también los medios y también los extremos, y también todos los que pueden aportar al balón parado, como los defensas, en el caso de jugadores que tienen esa faceta bastante bien desarrollada. Para mí, en este momento, creo que el equilibrio que tiene el equipo es muy importante, y ir afilando en ataque es nuestro objetivo, y no solamente ahora, sino durante todo el campeonato. Trabajamos muchas finalizaciones, seguimos motivando a los delanteros para que sigan teniendo hambre, porque es ahora que empieza, no empezó todavía. Todo lo que hicimos hasta ahora lo podemos dejar atrás como una gran muestra de las posibilidades y de las capacidades del grupo, pero lo que toca ahora es mostrar en lo que verdaderamente importa, el campeonato y los partidos, yendo uno por uno, día a día, y lograr los objetivos de la mejor manera posible. Y ya lo oíamos, ¿no? También puede jugar de nuevo Alexis Vega, no solamente los que ya hablábamos, a ver, revisemos toda la plantilla en cuanto a atacantes que tiene Guadalajara. Por derecha puede jugar Brizuela, puede jugar Alvarado cuando esté. Por izquierda puede jugar Vega, puede jugar Carlos Cisneros, si está en condiciones óptimas. Y en punta pueden jugar Ormeño, puede jugar Puente, puede jugar Ríos, y cuando esté puede jugar José Juan Macías. Tampoco es el mejor ataque del fútbol mexicano, pero sí hay algunos de los mejores en el último torneo en esas posiciones. Yo sigo creyendo que Isaac Brizuela todavía tiene mucho para darle al equipo por derecha, de igual forma Alvarado, si juega por derecha o por izquierda. Mismo caso de Vega, creo que todavía puede darle seis meses más a Guadalajara, de buen fútbol, si es que se presenta la oferta que él tanto está esperando. Y de los centros delanteros, pues hay más expectativas, sobre todo de ustedes, la afición en cuanto a los jóvenes, que de los más experimentados. Ya vamos a ver. Ahí lo escuchábamos. El técnico quiere que los delanteros se hinchen de marcar goles en este certamen. Pinta atractivo, pinta interesante, y bueno, pues vamos a ver para qué le alcanza a Guadalajara en este inicio del campeonato. Es cierto que Chivas al ataque ha sido de sus puntos más débiles y más frágiles, en la generación de fútbol, en la generación ofensiva. Así que, pues, ya estaremos viendo para qué le alcanza al conjunto tapatío en este arranque de torneo de entrada, enfrentándose nada menos que Arrayados de Monterrey, un equipo que busca siempre como prioridad la solidez en aspecto defensivo. Y ese sin duda va a ser un buen agarrón y una buena prueba para Guadalajara, por supuesto, jugando en patio ajeno, jugando como visitante ante un rival que suele complicar bastante las cosas porque tiene un potencial importante en cuanto a cuestiones futbolísticas. Vamos a ver, y de eso, por supuesto, seguiremos platicando en estos días. Gracias, como siempre, a todos los que nos acompañan en esta y cada uno de nuestros contenidos. gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir un abrazo muy grande a todos los que nos siguen, a los que se han suscrito, a los que no. Igual, si quieren, denle, suscríbanse, ayúdennos a crecer, ayúdennos a llegar a más y más personas con este contenido. Y, por supuesto, invitarlos también a estar al pendiente de todo lo que tenemos para ustedes en Fútbol con Cerebro en Corto donde generamos contenido en relación a la Liga MX. Un abrazo para todos. Excelente jueves. Pásenla bien. Hasta la próxima. Ya se acerca el fin de semana. Un abrazo. Pásenla bien. Chau.